¡Bienvenida, querida audiencia de EA Sports! Estamos en el Estadio de Vallecas con un bello clima y nos preparamos para lo que esperamos sea un partidazo. Don Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. Este estadio ya víverá por otro gran partido de la Liga Santander. El Rayo Vallecano se enfrenta al Español de Barcelona. Lindo partido que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Con el 6, Suantito Mezoya. Con el 7, Easy. Con el 18, Álvaro García. Esta es la formación del Rayo Americano. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Este equipo mirando la alineación uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. No se oye nada en el estadio de Vallecas. Esto va a empezar. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Sergi Darder. Alex Fidal. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. Y sí, Fernando, es muy complicado marcarlo porque aparte que va bien de cabeza, la pone de donde él quiera. Toca y toca buscando que el rival se abra. Radamel Falcao. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Oportunidad desperdiciada. Abrazoque desde el fondo. Abrazoque desde el fondo. Abrazoque desde el fondo. Álvaro García. Balón de Falcao. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Con esto se pone la ventaja. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Suárez. No hay obstáculos para avanzar. Deni Suárez. La hizo de maravilla defendiendo muy bien. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Apareció un ataque claro. Se ha escapado. José Lu. Sergi Darder. Aleix Fidal. Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Radamel Falcao. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena y lateral. Suárez. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y ahí le llega la ayuda. Con esto rompe el empate. Se viene. La tiene. La tiene. La tiene. La tiene. Se ha abierto el marcador, señores. Colosso. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva. Donde el defensor queda mal parado. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte. Que esta vez la fuerza pudo más que la técnica. A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Solamente 60 segundos más en este partido. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Qué lindo que juega en el fútbol. Champón. Enorme recuperación. Esta puede ser buena para la contra. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Advertencia. Nada más. Solo va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. ¡Vaya manero de tapar ese peligroso tiro libre! ¡Vaya manero de tapar ese peligroso tiro! ¡Vaya manero de tapar ese peligroso tiro! Denis Suárez. Ahí está con la posesión. ¿Lo podrá aprovechar? ¡Lo va a empatar ahora! Magistral acción defensiva. ¡Hay un remote claro! El disparo en el palo largo Momento de tomar una decisión para el señal referí Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Con el 9, Falcán Entrará en su lugar con el 25, Raúl de Tomás Se detiene el partido para que se haga efectivo un cambio en el español Ya en el partido Oscar Trejo Se ilusiona con esta posibilidad Atentos que ahí tiene chance Ahí se quedó tapado en la defensa Y miralo como se va el arco rival Otra vez le se está quedando el balón César Montes De Tomás Detiene muy bien el avance Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Raúl de Tomás Genial como llegó para recuperar A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final Pero ahí se corta la jugada ¿Será que lo empatan desde ahí? Piernas descansadas para encarar el partido ahora Descansada la banda Con el 6, Denis Suárez Entrará en la cancha Con el 20, Edu Exposito Corner que juega en corto Sigue ganando terreno con la pelota Entramos ya en el último minuto de juego Y consigue dejar la marca atrás Y está para el empate Y ahora volvemos a donde estábamos El partido empatado Cuando todos pensaban que era un mal día Sale el sol Sí señores El partido se empata Y vuelve la alegría Se termina el partido con todo igualado Y ahí le llega la ayuda ¡La tiene gol! ¡Gracias!